¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. El tema que me ha tocado exponerles acerca de la intoxicación por corrosivos y cáusticos. Bueno, yo me habían presentado, yo soy médico emergenciólogo. Actualmente, bueno, desde hace cinco años más o menos estoy trabajando en una ecodos intensivos. También formo parte de las instrucciones también del curso AHLS, que es el curso de materiales peligrosos. Y bueno, ya empezando acerca de las definiciones del... Un ratito, creo que sí me sale esto. Ya. Bueno, hablando de la intoxicación, primero tenemos que definir qué es un agente corrosivo, qué es un agente cáustico y finalmente la intoxicación, ¿no? Se entiende por agente corrosivo aquel compuesto químico capaz de producir lesiones químicas directas sobre los tejidos, ¿no? Ya sea piel o, en este caso, membranas mucosas, que es lo más común que lesionan este tipo de agentes, ¿no? Y el agente cáustico es aquella sustancia que produce una quemadura en el tejido, ¿no? Con el cual se pone en contacto. La intoxicación por cáusticos es la ingesta de elementos quemantes o corrosivos destructores de tejido vivo, ¿no? Los cuales los podemos dividir en álcalis o en ácidos. No solamente la intoxicación, se acaba de aclarar también que no solamente se da por la ingesta, ¿no? También se puede dar por inhalaciones o también por contacto directo con, en este caso, con el agente a través de la piel. En un estudio en la ciudad de Mendoza, en Argentina, bueno, elaboraron pues cuál es la caucística más común, digamos, en intoxicaciones, ¿no? En este caso, las intoxicaciones en el hogar. Cabe resaltar también que estas intoxicaciones por cáusticos, el mayor porcentaje de, por decirlo en cuanto a la etiopatogenia, lo más común que suele pasar es que se haya, se produzcan estas intoxicaciones en niños, ¿no? En niños principalmente menores de 5 años, ¿no? Hay una media más o menos entre 2 a 3 años, digamos, que le das más común de estos accidentes que a veces, bueno, que cada vez se reportan menos, ¿no? Pero si hablamos hace 20 o 30 años atrás, era un poco más común, ya que los distintos elementos que uno utilizaba para hacer las limpiezas en casa, ¿no? Los desinfectantes, detergentes, alejías, pues había una cierta costumbre de dejarlos, pues, o comprarlos en mayor cantidad y comenzar a dejarlos en botellas, ya sean botellas, pues, de alguna, de algún recipiente, de alguna gaseosa, ¿no? O a veces también, a veces también cuando, cuando por motivos, pues, de trabajo también se dejaban, en este caso los niños solos en casa y a veces los niños por la cercanía de los elementos, ¿no? Y en este caso por el desconocimiento, por la curiosidad, porque muchos de estos, si ustedes pueden ver, muchos de estos detergentes, los desinfectantes, ¿no? Tienen, pues, coloraciones muy llamativas, ¿no? Ahora, pues, existen, inclusive con olores, ¿no? Con olor a limón, a fresas, etcétera, ¿no? Entonces, que tranquilamente una persona que no está totalmente, pues, consciente de sus actos, en caso, pues, de los niños, que todos menores de 5 años, pues, ellos pueden consumir accidentalmente y provocarse este tipo de intoxicación, ¿no? Y acá, pues, podemos ver que, que todo este grupo de detergentes, desinfectantes, ¿no? La lejía, ¿no? Algunos disolventes, pues, forma una gran, un gran porcentaje de estas situaciones en el hogar. En cuanto a los tipos de uso, habíamos hablado que se pueden dividir en agentes cáusticos, tantos ácidos como alcalis, ¿no? En los ácidos tenemos lo más común, el ácido oxálico, la sal de limón, el ácido clorhídrico, también popularmente, bueno, el ácido, nosotros vemos el ácido muriático, ¿no? El ácido sulfúrico, el acético y el bórico, ¿no? Donde los principales usos, como había mencionado anteriormente, son de tipos, este, de limpiezas, tanto en el hogar, como también en las distintas empresas donde uno utiliza, pues, estos tipos de blanqueadoras, desinfectantes, ¿no? El ácido sulfúrico, por ejemplo, lo podemos encontrar en las baterías de los automóviles, en algunos fertilizantes, ¿no? El ácido bórico, también, que lo utilizan algunos también como antifúngico, ¿no? Tópico. Y en cuanto a los álcales, tenemos el hidróxido de amonio, tenemos el amoníaco, también, que es un desagrasante, el hidróxido de sodio, la soda cáustica o la lejía, también llamada, el hidróxido de potasio, que también le podemos encontrar en las pilas de los relojos, ¿no? A veces los niños también se llevan las pilas, en este caso, a la boca y a veces, este, la tienen, pues, ahí jugando en la boca y se pueden también intoxicar por este motivo, ¿no? El hidróxido de amonio, que lo encontramos en las, realmente en el producto de las fábricas, de tintorería, por ejemplo, los que son para quinta mancha, y el hidróxido de sodio, que todo el mundo lo conoce como el hidróxido, ¿no? Para blanquear o desinfectar, también, son así. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que analizar acá bien la toxicocinética y la toxicodinamia, ¿no? En cuanto a la toxicocinética, tenemos que, este tipo de agente corrosivo, cáustico, tiene diferentes vías de contacto, ¿no? Que puede ser el contacto ocular, puede ser la ingesta o la vía digestiva, la dérmica por contacto directo o la inhalación, ¿no? Y la exposición también, en este caso, a la gente. Las lesiones en la piel por contacto directo se pueden dar por soluciones tanto líquidas como sólidas. Puede ser que se encuentren en distintos estados, también, de líquido o sólido, ¿no? En este caso, también, si es que progresan después de la ingestión, puede avanzar y puede producir lesiones a la mucosa de todo el tracto digestivo, ¿no? No solamente cavidad oral, sino también esófago y estómago, ¿no? En algunas ocasiones hasta puede llegar a el intestino delgado, ¿no? En cuanto a la toxicodinamia, la toxicodinamia es lo que va a ejercer el tóxico, ¿no? Pero va a depender mucho de unos factores. Estos factores van a intervenir en la gravedad de la lesión, que puede ser la concentración, el pH también de la gente, el tiempo de contacto, en este caso también la presentación comercial, el volumen ingerido, ¿no? Y si también hubo contenido o no antes de la ingesta, ¿no? Acá también hay un punto que también, si uno revisa la literatura, habla mucho acerca de la reserva titrable de ácido base, ¿no? Que es la cantidad de solución estándar, tanto sea ácida como base, que el cuerpo, digamos, lo puede, sale, mejor dicho, dentro de nuestro cuerpo después de la ingesta para poder neutralizar, ¿no? Este, este, esta intoxicación tanto por un álcalo y por un ácido, ¿no? Entonces lo que lleva, ¿no? O también a ciertas medidas que uno puede hacer para que este álcalo o ácido lleve, llegue a un pH más o menos de 8, uno dicen 7 a 7.5, otro dicen 8, que sería el pH normal de la mucosa esofágica para poder neutralizar y de esta manera pues prevenir que aumente más el daño que pueda producir este agente, ¿no? Entonces tenemos como ácido cuando el pH es menor de 4 y álcalo y toda gente que tenga pH mayor de 12, ¿no? Acá hay una diferencia muy importante que siempre debe quedar en claro acerca del tipo de lesión que produce tanto el ácido como el álcalis, ¿no? El ácido produce una lesión básicamente de tipo coagulativa, ¿no? O sea, forma un coágulo, en este caso un coágulo proteico porque libera pues las, en este caso las proteínas, ¿no? Hay también dentro de la célula del tejido se produce una pérdida de agua y una deshidratación también celular, lo cual produce una escala mucosa, ¿no? Y esto pues se debe a que el coágulo pues ya no permite, en este caso, que haya mayor penetración, ¿no? Por lo tanto, generalmente se comporta como una lesión localizada, ¿no? Localizada, el poder de penetración es menor. A diferencia del álcalis que es un tipo de lesión de tipo calefacción, una calefacción de tipo calefacción tisular, ¿no? El cual produce diferentes daños, tanto como en el tejido grasoso, la saponificación, puede producir también trombosis de los vasos, desnaturaliza también las proteínas, lo que va a llevar en este caso a la célula que se dematice, ¿no? Se dematice y produce también una licuación, ¿no? También va a producir pues estas quemaduras térmicas por hidratación porque muchas veces se acompaña de calor, ¿no? Y por lo tanto, el poder de penetración va a ser mayor. Entonces, estas son las grandes diferencias de la intoxicación, en este caso por la gente de ácido, tipo coagulativa y de álcalis de tipo calefacción, ¿no? Si nosotros hacemos, en este caso, el análisis de la fisiopatología del álcalis, ¿no? Ellos van a liberar unos hidróxilos, los cuales pues van a actuar tanto en la matriz extracelular como en la intracelular, ¿no? En este caso quedándose pues con las proteínas de los tejidos, en este caso del colágeno, y va a empezar a destruir este colágeno, ¿no? Entonces la célula se va a dematizar y también se va a licuar, ¿no? Lo que se llama necrosis licofactiva. Estos cuatro fenómenos que ya habíamos mencionado, lo que se producen, ¿no? Debido a la disolución de las proteínas, ¿no? Y la hemorciificación de las branas lipídicas, va a provocar que se necrosa todo el espesor de la zona tisular que ha sido afectada, ¿no? Lo que nosotros llamamos pues el ataque en profundidad. A diferencia de los ácidos que, mediante el coágulo, pues como que retiene esa lesión que sea un poco más profunda, ¿no? Existen también unas fases, ¿no? Fases que son de tipos evolutivas, ¿no? Desde la primera hasta la cuarta fase, que todo va a depender cómo se comporte según también el tratamiento oportuno que se le dé en este caso al paciente, ¿no? Generalmente del primer al tercer día, lo que ocurre son la necrosis por saponificación, la trombosis de los vasos, ¿no? Y bastante reacción inflamatoria. En la segunda fase, que realmente se empieza el quinto día, es donde se va a producir pues la úlcera. Ya a partir del sexto, 14 días, van a comenzar a producirse los fenómenos reparadores propios del cuerpo. Va a haber un edema inflamatorio que va a ser sustituido ya protegido de granulación. Y ya del día 15 al día 30, ya se va consolidando la cicatriz que ha producido esta lesión de la gente, ¿no? Y que si es que ha sido una lesión de gran consideración o severa, sí, pues podría... la cicatriz que ha producido esta lesión de la gente, ¿no? Y ya se va a producir la Gracias. 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 ¿O en qué diapositiva usted me dice? Estaba en la diapositiva de fondo azul en la que estaba hablando acerca de una de las características. A ver. ¿Está? Aún no se puede apreciar la pantalla. Ah, ya, ya. Bueno, ya. Ya, de las fases, ¿no? Sí, doctor, fases evolutivas. Sí. Sí. Ya. Ya, listo. Bueno, entonces, para repetirles, lo que se produce en las distintas fases, ¿no? Son cuatro fases que son básicamente divididas por los días, ¿no? Donde cómo la lesión pues va progresando, ¿no? De la primera fase que va del primer al tercer día ocurre la primera, la necrosis con saponificación de los tejidos y también trombosis de algunos vasos, ¿no? Y donde va a haber bastante reacción inflamatoria. En la segunda fase que va a ser principalmente a partir del quinto día ocurre la fase de ulceración. En la tercera fase del sexto a catorce día ya inician los fenómenos reparadores propio del cuerpo humano, donde también va a haber un edema inflamatorio que se va a sustituir ya por el tejido de granulación, ¿no? Y ya para la cuarta fase que ocurre generalmente después de las dos semanas hasta el mes es donde ya se va consolidando la cicatrización y dependiendo mucho de la lesión, de la lesión, de la extensión de la lesión y el grado de severidad, esta cicatrización puede llevar a estenosis esofágica, ¿no? Y ahí ya pues tendría que ver otro tipo de tratamiento básicamente quirúrgico, ¿no? Lo que se recomienda tanto en esta primera fase de una lesión ya moderada, severa, es que se haga una endoscopía con la cual nosotros podemos valorar el tipo de lesión y de esa manera ya tener un pronóstico de cómo se va a comportar la enfermedad producida por la intoxicación. Ya, entonces este es un dibujo donde también nos demuestra los distintos tipos de lesiones y complicaciones que nos puede traer pues una intoxicación por cáusticos, ¿no? En este caso una alergia o un ácido pues puede producir distintos síntomas como son el dolor orofaringeo, el dolor torácico, la disfagia también que es el dolor al digerir, la salivación y el babeo también que también puede producir la reacción a la ingesta, ¿no? De estos agentes. Las distintas necrosis que puede ser, que voy a mencionar, licoefactiva o una necrosis por coagulación dependiendo si es álcalis o es ácido el agente. Ya eso tengamos siempre presente, la formación de una astenosis ya en una fase crónica y también se ha reportado que puede, en este caso de las lesiones severas o la astenosis también que pueden producir, hay ciertos pacientes que pueden llegar a tener cáncer esofágico a raíz de la lesión 30, 40 años después, ¿no? Este es un tipo de tratamiento quirúrgico, el cual también hacen con los pacientes, el cual sustituye en parte el esófago ya estrecho que en este caso fracasó a las dilataciones, ¿no? Con endoscopía y sonda, sondaje, ¿no? Entonces se le hace un tratamiento quirúrgico con transposición de colon, ¿no? Las dilataciones clínicas, ya como había mencionado algunas, ¿no? Principalmente son digestivas, ¿no? Pero si es que ha habido, en este caso, algún tipo de, otro tipo como es la inhalación, ¿no? O ha sido tanto la ingesta que puede haber producido, también puede producir síntomas de tipo respiratorio, ¿no? Y los cuales nos puede llamar bastante la atención y ya la conducta, el tratamiento va a ser distinto, ¿no? Va a ser mucho más, tendría que ser mucho más agudo, mucho más esforzado y de repente el paciente hasta también debe ser llevado a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para su resucitación. Entonces, lo más común de la manifestación es el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal tipo urente, ¿no? Que es aproximadamente el 68% de los pacientes, las náuseas, los vómitos, el dolor bucal, porque por lo principal, generalmente los ácidos, por ejemplo, producen lesiones locales, ¿no? Porque ya el paciente en este caso cuando ingiere los ácidos, pues por el dolor mismo tiende a expulsarlo, ¿no? A diferencia de los alcalis que la mayoría de esos son inodoros o insípidos, entonces a veces lo ingieren y no lo sienten hasta después de un tiempo el dolor, ¿no? Por lo cual tiene mayor tránsito hacia el esófago y al estómago, ¿no? A otra cosa que también faltaba aclarar que dentro de las causas de intoxicación están también las causas por autolesión, ¿no? O sea, por suicidio, que también se describe, ¿no? Como ustedes pueden ver, básicamente son lesiones digestivas, pero como les digo, según la severidad de la concentración o el volumen de la ingesta o la inhalación, en este caso puede producir también problemas respiratorios, ¿no? Hay problemas de severidad respiratoria como es el estridor, la disnia, ¿no? La disfonía que nosotros nos puede alertar que el paciente esté cursando con un edema de glotis que también está descrito dentro de las manifestaciones, ¿no? Entonces si estamos frente a este paciente que ya está empezando a tener manifestaciones de tipo respiratoria con alta sospecha de edema de glotis, entonces la conducta pues ya va a ser probablemente de intubarlo, pues, ¿no? De hacer una intubación de otraquial para poder mejorar la función respiratoria y sobre todo esto proteger la vía aérea, ¿no? Para que no se pueda complicar. En cuanto a las pruebas diagnósticas, nosotros, va a depender mucho de, en este caso, de que nosotros encontremos al paciente según la severidad del cuadro y la alta sospecha también de que haya de repente haya tomado, haya consumido mucha cantidad, la cual pues tiene bastante relación con la severidad, ¿no? Entonces, no, tampoco no es que le vamos a pedir toda esta batería que le voy a mencionar, sino va a depender mucho de los cuadros, ¿no? Si es moderado a severo, ¿no? Entonces, voy a ver una radiografía simple de toras, donde yo también puedo ver si es que en este caso podría producirse una neumonitis química producto del ingesto, la inhalación de la gente, ¿no? La radiografía simple de abdomen, ya sea con medio contrastado, ¿no? Este caso para poder ver si es que hay alguna estrecheza, en este caso puede producir una estrecheza o una perforación tanto del esófago o también, este, si podemos ver también neumomedistino o también, este, neumoperitoneo, ¿no? Que puede producir, que con otros pueden ser signos también indirectos de lo que, de una perforación de viscera hueca, ¿no? Cuando hay alta sospecha, principalmente en intoxicaciones de tipo severo, pueden existir estas perforaciones, ¿no? La radiografía también anterior o posterior, lateral del cuello, la biometría hemática también nos va a servir para ver si es que el paciente está causando con una leucocitosis, pero podría ser una neumonía aspirativa o que esté causando con una infección sobreagregada, ¿no? O también que podría tener algún tipo de hemólisis que también podría producir esos tipos de agentes o trastornos en la coagulación también. La gasometría arterial, principalmente, el principal trastorno que ocasiona esta ingesta son las acidosis de tipo metabólica, ¿ya? Eso hay que también pensar lo que podemos encontrar en los gases arteriales, los electrolitos también. También, principalmente, acá podría haber también una disminución del calcio, ¿no? Y eso también nos puede traer también problemas a nivel este cardíaco, ¿no? Porque también podría producir arritmias, arritmias cardíacas debido a la hipocalcemia, ¿no? El EKG también para demostrar si es que hay alguna arritmia producto de la ingesta. Y la ataca torácica cuando hay alguna alta sospecha de perforación, ¿no? Y que de repente no se puede ver con los juna neumonitis que también no se puede ver mediante la radiografía, ¿no? Lo que nos va a ayudar bastante en este caso de la clasificación de la severidad de la lesión es la endoscopía, ¿no? Es bastante importante porque nos va a permitir evaluar la mucosa de todo el tubo digestivo, ¿no? A través de la cavidad, principalmente cavidad oral, esófago y estómago, ¿no? Lo que se recomienda con la endoscopía es que no se debe de hacer después de las 48 horas ni por el riesgo de perforación porque ya la lesión está instaurada y el tejido puede estar muy friable y nosotros hay bastante riesgo de que si se hace la endoscopía pasada a las 48 horas podemos producir una perforación si en caso había una lesión muy extensa o severa, ¿no? Y tampoco se aconseja hacer menos de las 6 horas porque a esa hora, en ese tiempo también no se termina por establecer la lesión por el cáustico, ¿no? Y nos puede dar, pues, un falso diagnóstico de la lesión Entonces, la endoscopía nos va a servir para dar el diagnóstico exacto de la lesión qué tipo de lesión tenemos enfrente la extensión de la lesión nos sirve bastante para ver el pronóstico, ¿no? El pronóstico para ver qué tipo de lesión encontramos en ese momento y cuál de ellas es la que probablemente vaya a estenosis, ¿no? Y también nos va a servir bastante para el tratamiento a futuro, ¿no? Este, claro, lo que debe realizarse siempre es en pacientes que estén enmonéticamente estables, ¿no? Y que no tengan sospecha de perforación de algún órgano digestivo, ¿no? Sea esófago o sea estómago, ¿no? También se debe evitar entre los 5 a 15 días pos ingesta de los casos severos por la gran, como he mencionado la gran posibilidad de que pueda perforarse o empeorar la lesión, ¿no? Está contraindicado en las siguientes situaciones, ¿no? Si es que ya encontramos signos de obstrucción de vía aérea, ¿no? El paciente que comienza con disfonía y que si tiene afonía también o el paciente que empieza también con distrés respiratorio, ¿no? Con disnia y finalmente distrés respiratorio, ¿no? Cuando hay también perforación de viscera hueca para eso pues examinamos al paciente en su totalidad y este, de repente pedimos una horografía y podemos ver ahí también el hemoperitoneo, ¿no? Inicialmente. El distrés respiratorio severo en esta hemodinámica por eso es muy importante que ni bien llegue al paciente evaluemos de pieza a cabeza, ¿no? Muy importante la evaluación de las funciones vitales, ¿no? Porque si el paciente está chocado en este caso lo que más me va a preocupar a mí es estabilizarlo, ¿no? Mejorar la presión arterial cómo está la vía aérea si la vía está permeable o no si el paciente está chocado también si el paciente está chocado pues tengo que resucitar con fluidos o de repente con vasopresores si es que necesita, ¿no? Entonces este paciente pues va a ir definitivamente a una unidad crítica, ¿no? Casos también que puede ser pacientes que lleguen después de las 48 horas no se ha visto pues que es no hay evidencia que puede producir algún algún efecto de beneficio, ¿no? La endoscopía. El estado también de gravedad severo, ¿no? Y finalmente pues la negación del paciente a que se le haga la endoscopía, ¿no? Entonces hacemos la endoscopía digestiva alta y podemos clasificar o podemos tener la clasificación de SARGAR, ¿no? Donde divide pues en distintos estadios del 0 hasta el 3, ¿no? Tanto el estadio 2 como el estadio 3 se dividen en 2A y 2B y 3A y 3B, ¿no? Esta clasificación nos va a servir aparte de de manifestarnos las lesiones que nosotros podemos ver en el trato digestivo el pronóstico, ¿no? Entonces podemos ver que aquellas lesiones de tipo 2B ¿no? para adelante son las que tienen peor pronóstico, ¿no? Entonces las 2B por ejemplo tienen múrcelas profundas o circunferenciales o también cierto grado de necrosis, ¿no? Entonces el riesgo de estenosis puede ir del 70 al 100% al igual que el 3A donde va a haber pequeñas áreas de necrosis lesiones subconferenciales y sedomembranosas, ¿no? La 3B que son las áreas ya extensas de ulceración y donde hay bastante porcentaje de necrosis, ¿no? Aquí aparte de aparte del que el pronóstico de la estenosis es casi del 100% es que se acompaña de bastante de alta morbid mortalidad, ¿no? Que puede inclusive llegar hasta el 65-70%, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno porque produce porque produce perforación perforación con todo lo que la perforación puede llevar, ¿no? Translocación bacteriana shock séptico inestabilidad hemodinámica entonces es un paciente que tiene alto índice de morbid mortalidad, ¿ya? Esto también es otro tipo de clasificación de tipo endoscópica dependiendo de la ingesta, ¿no? Si ha sido por alcalis o por ácidos o si es por alcalis lo dividen de 0 hasta el grado 4, ¿no? 0 normal 1 edema hiperemia de mucosas 2 también la hiperemia y también comienzan a haber formación de ampollas en el grado 3 ya empieza a haber la úlcera y en el grado 4 este ya hay pérdida de sustancia con con la posterior perforación en el caso de los ácidos el grado 0 es un examen normal el grado 1 edema hiperemia el grado 2A son ulceraciones superficiales el grado 2B son ulceraciones de tipo circunferenciales y el grado 3 es las ulceraciones que son profundas ¿no? con áreas de necrosis estas son las imágenes que nosotros podemos este ver ¿no? el grado 1 generalmente es la hiperemia tipo inflamativo ¿no? por el calor mismo que puede producir la lesión el grado 2 donde ya podemos encontrar úlceras y alguna que otra ampolla y el grado 3 donde ya hay úlceras este profundas o tipo circunferenciales ¿no? incluidas con un grado de necrosis el tratamiento debe ser individualizado ¿no? va a depender mucho de la severidad del cuadro nosotros tenemos que tener siempre presente las medidas generales ¿no? en este caso de tratar al paciente intoxicado ¿no? el ABCDE ¿no? o sea A vía aérea B ventilación C circulación D neurológico y la E de la exposición ¿no? en este caso de qué ambiente se encuentra si que hay otras de repente otros tipos de lesiones que acompañan a este tipo de paciente ¿no? entonces es muy importante hacer este tipo de evaluación primero general ¿no? ver que el paciente esté imágenes estable ¿no? y después pues ya comenzar a ver ya el grado de lesión que puede haber provocado esta intoxicación lo que nos aconseja en este caso es este en este caso por ingesta de agentes es utilizar algunos agentes algunos tipos de tratamiento que nosotros podemos ingerir para poder neutralizar ¿no? el caso por ejemplo del jarabe y pepacuana ¿no? o algún otro o algún otro este derivado o producto que este logre neutralizar ¿no? o sea no está recomendado tampoco hay evidencia de eso lo único que se aconseja es después de la ingesta es hacerse si el paciente está consciente hacer un lavado un lavado este de la cavidad oral con agua o algunos algunos también han reportado que leche ¿no? con leche también pero este no no ingerirlo mejor dicho no hacer un lavado gástrico ¿no? eso está contraindicado ¿no? solamente es es a nivel oral nada más ¿no? igualmente si hubiera un contacto en el ojo también solamente líquido nada más agua ¿no? pero este no nos aconseja pues hacer el lavado gástrico y tampoco ya va este provocar la hemesis ¿no? el vómito porque eso lo que va a hacer es provocar mayor lesión mayor lesión debido al reflujo que podría provocarse un reflujo gastroesofágico y también las las aspiraciones las microaspiraciones que también pueden provocar y producir pues una neumonitis una neumonitis propia de una mala de un mal manejo ¿no? entonces prohibido este incentivar el vómito y prohibido también el lavado gástrico ¿ya? entonces principalmente vía aérea permeable ¿no? si realmente el paciente está desaturando dales oxígeno si el paciente ya tiene signos disfonía ronquera posterior afonía acompañado de disnia no está hablando de una edema de glótis el paciente hay que intubar ¿no? la filioterapia va a depender mucho del grado de hecho que puede encontrar el paciente ¿no? hablamos de un churipo volémico ¿no? los antibióticos también va a depender mucho de qué paciente encontremos adelante no está no hay evidencia científica de que hay que dar profilaxis a todo el mundo ¿no? o sea no se aconseja eso ¿ya? los corticosteoides de igual manera ¿no? anteriormente sí se habían aconsejado pero después de distintos estudios también de tipo metaanálisis pues no han llegado a la conclusión de que el corticosteoide produzca algún efecto de beneficio ¿no? salvo que una otra este tipo de lesión lo que sí nosotros podemos usar son protectores de la mucosa ¿no? en el caso ya puedas ya sea inhibidores de móvil protones como también inhibidores H2 tipo ranitidina ¿no? en pacientes también con cuadro muy severo podemos también tratarlos con sucrarfato entonces el antibiótico ya habíamos hablado no está bien claro su uso ¿no? se podría usar un efecto profilático terapéutico en casos severos ¿no? o complicados sea una clasificación de sargar 2 o 3 ¿no? pero profiláticos a todo paciente no ¿ya? se ha visto pues o se ha reportado casos en que la mayoría de pacientes con intoxicación por cáusticos alrededor de el 14.3% fueron tratados con antibióticos de tipo ya terapéutico ¿no? ¿cuál es el efecto que produce el antibiótico? uno es que reduce la infección mural ¿no? o sea la infección de la en este caso de la mucosa dañada porque ya sabemos que al momento que la mucosa va a ser dañada pues este ya se se terminó por destruir esa primera barrera de protección y pues tranquilamente se puede infectar ¿no? entonces de esta manera el antibiótico va a reducir la infección y también ayuda también a la formación del tejido de granulación ¿no? y bueno si es que también el tejido de granulación disminuye pues también va a disminuir el grado de estenosis ¿no? esta es una de las justificaciones por qué usar antibiótico ¿no? pero como les digo solamente en casos severos o complicados ¿no? tipo ya lesiones de tipo 2 o sea lesiones ulcerativas o lesiones ya donde vemos bastante cantidad de inflamación o grado de necrosis ¿no? los antibióticos que nosotros podemos usar son la cefaloporina de tercera generación la mucicilina y también la ampicilina los corticosteroides pues tiene un efecto inmunomodulador ¿no? por lo tanto pues reduce el proceso inflamatorio que habíamos visto que en las primeras fases o sea el 1 al 3er día en este caso de las lesiones moderadas severas es bastante ¿no? y de esta manera pues si disminuyo yo también mi proceso inflamatorio voy a disminuir también mi riesgo de estenosis ¿no? o sea esa es la teoría ¿no? otro también punto a su favor de los corticoides es que combinado con el antibiótico se vio que redujo la estenosis caústica ¿no? recomendado en las lesiones severas ¿ya? severas entonces no todo tipo de pacientes utiliza corticoides no todo tipo de pacientes utiliza antibióticos ¿ok? los que otros pueden utilizar es la metiprenisolona o la dexametasona ya la metiprenisolona generalmente intravenosa o intramuscular es la que es una de las corticoides que más se ha utilizado si ustedes pueden revisar intoxicaciones por cáustico es una de las que más se utiliza no en el adulto aproximadamente de 100 a 250 miligramos cada 4 horas una dosis inicial de 30 miligramos por kilo la dosis de mantenimiento va a depender de cada caso particular ¿no? y en niños de 1 a 2 miligramos por kilo día y este se tiene que dividir en 4 tomas ¿no? o sea del total se divide en 4 tomas y esa es la dosis que le va a corresponder a los niños entonces el uso de esteroides habíamos dicho solamente en casos de grado 2b ¿no? donde hay donde sí ha habido un poco más de evidencia de tipo 2a que puede haber un beneficio con este tipo de pacientes pero no pero en los otros tipos es muy controversial ¿no? o no justificado y en el grado 3 también está contraindicado ¿no? porque también dicen que en este caso hablamos de un grado 3 es un paciente que la estenosis es mayor probablemente mayor del 70% y que por lo general puede provocar por lo general casi por lo general produce perforación ¿no? entonces si utilizamos el esteroides en este tipo de pacientes entonces si nosotros tenemos un paciente que ya tiene perforación esofágica en este caso o perforación si en este caso tiene perforación esofágica va a tener neumomediastino ¿verdad? y si tiene perforación gástrica va a tener neumoperitoneo entonces eso va a llevar a que pueda provocar también si sigue avanzando la infección una peritonitis ¿no? entonces se ha visto pues que los corticoides pueden enmascarar esta peritonitis producida por la perforación gástrica ¿no? entonces es que está contraindicado en los grados 3 en cuanto a los niños igualito el tratamiento media general es principalmente vía aérea principalmente la fluidoterapia que es lo básico en todo paciente crítico ¿ya? los antibióticos ampicilina 200 miligramos por kilo día intravenosa cefasolina 80 miligramos por kilo día o amoxicilina 50 miligramos por kilo día los corticoides en este caso utilizan pues dexametasona o miligramos por kilo día o la metipernisolona como habíamos hablado de 2 a 6 miligramos por kilo día ¿no? de igual manera lo que sí está demostrado que se debe utilizar son los protectores gástricos ¿ya? el IVP o los anti-H2 el sucrafato también ayuda bastante para cuadros severos a dosis de 1.63 por metros cuadrados días 1 gramo por 1.63 metros cuadrados días y el amoprasol 0.1 a 2 miligramos por kilo día ¿ya? eso es básicamente el tratamiento ¿qué complicaciones pueden haber con nuestro paciente con intoxicación? puede haber como ya hemos mencionado la perforación esofágica ¿no? ¿qué nos da la perforación esofágica? dolor torácico dolor torácico por el nemo mediastino que puede provocar ¿no? la disnia también porque va a producir un cierto grado de obstrucción va a producir fiebre si es que este progresa la infección y enfisema subcutánea ¿no? con la infección también pleural que también se acompaña ¿no? entonces van a haber básicamente molestias de tipo respiratorio ¿no? otra complicación es perforación gástrica si es que progresa y pasa el píloro hasta intestinal ¿no? los principales y los pacientes se iban hasta no complicados con shock séptico inclusive hasta falla multiorgánica y hasta pueden fallecer ¿no? clorografía lo que nosotros podemos saber en la radiografía es sanchamiento del mediastino que nos pueden ayudar a sanchamiento del mediastino plural otra cosa que hay que también cuidados está noxan ¿no? la ausencia de lesiones en los labes no implica ausencia de quemaduras y por noxan a diferencia de los ácidos que provoca pues básicamente dolor la presencia muy importante de esto de tos persistente disnia insuficiencia respiratoria son signos de broncoaspiración que pueden provocar una neumatitis química y un distrito respiratorio severo en este tipo de pacientes está dentro de un toxidrome un toxidrome es todo el cortejo clínico que puede producir un tóxico ¿no? a eso se le llama toxidrome entonces el corrosivo está dentro del toxidrome corrosivo ¿cuáles son los agentes principales? habíamos hablado ácidos y bases o alcalis también ¿no? entre los ácidos el ácido clorhídrico el ácido nítrico y el ácido sulfúrico y entre las bases el hidro o alcalis el hidróxido de amonio el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio la ruta principal de exposición va a ser piel y membranas mucosas ¿no? contacto y ingestión ¿no? y el target of toxicity ¿qué quiere decir target of toxicity? se refiere a el órgano en este caso el órgano o los órganos más afectados por esta bruta de exposición o por este tóxico ¿no? entonces dentro de eso tenemos al A de airway o sea vía aérea que ya habíamos hablado todos los efectos que puede producir y el cardiovascular ¿no? los efectos en la hemodinamia y también en los efectos cardíacos que producir principalmente las arritmias cardíacas que habíamos mencionado producto de la hipocalcemia que podría producir que puede producir en este caso los agentes corrosivos ¿no? y en cuanto a la toxicodinamia es un irritante corrosivo el efecto básicamente va a ser tóxico local ¿no? que va a causar pues quemaduras tanto de piel y membranas mucosas así que bueno eso sería todo y gracias por su atención a cualquier pregunta estoy dispuesto a responderlas una pregunta que dice doctor buenas tardes en paciente embarazada que haya consumido lejía ¿cómo es la evaluación y terapéutica? ya acá hay una pregunta ¿no? de la paciente embarazada sí principalmente como como les estaba comentando ¿no? el el ABC el ABCD ¿no? el ver funciones vitales funciones vitales hemodinamia ¿no? el básicamente si es que hay algún signo de un signo de compromiso respiratorio que nos puede alertar ¿no? y este como le había como le había mencionado ¿no? no no incentivar el vómito no hacer lavado gástrico solamente en este caso si la paciente está consciente el el como alguna limpieza solamente de tipo oral ¿no? y es y el y bueno si es pasada pues en este caso las seis horas y hay un cierto grado de de sospecha de alto consumo de energía ¿no? porque en este caso algún familiar de repente nos puede dar alguna información extra ¿no? del del tipo de consumo entonces si este tendría que estar pues en una evaluación endoscópica para ver el grado de emisión ¿ya? el bueno el hecho que esté embarazada el el manejo de tanto hemodinámico respiratorio es igual que un paciente pues en este caso adulto ¿no? entonces correcto doctor hay otra pregunta que dice ¿en qué intoxicaciones si se podría dar jarabe de ypecuacana que ya sabemos que está contraindicado en este ¿no? sí básicamente el jarabe de ypecuacana se utilizaba pues para poder neutralizar ¿no? este nosotros bueno por lo menos de repente en algunos hospitales no no se va a encontrar ¿no? no se va a encontrar de como parte pues de los fármacos ¿no? básicamente va a ser para intoxicaciones o meredamientos por algunos fármacos ¿no? de unos fármacos que en este caso los podremos utilizar o sea en este caso por procedantes o intoxicación ya tipo de autolesión con suicidio ¿no? nosotros si podemos de repente darles este tipo de fármacos con este tipo de jarabe para poder neutralizar pues este tipo de lesión a nivel gástrico ¿no? pero no como le digo no está no lo encontramos adentro ¿no? es lo que las biografías te mencionan a veces de ese tipo de jarabe ¿no? pero no lo tenemos así en stock ¿no? ¿no? que hay que mencionarles de la hipocacuana es que también este lo utilizan como hemético pues ¿no? y lo que nosotros tratamos de intoxicaciones por cáusticos lo que tratamos es de no producir la hemesis ¿no? porque va a producir mayor lesión ¿no? eso también es otro de por qué no usar la hipocacuana la mayoría de pacientes de repente si ustedes o en sus prácticas clínicas a veces que llegan pues con que han consumido paracetamol ¿no? a veces de repente no tanto mayor cantidad pero se requiere que hacerle un lavado gástrico ¿no? a veces si dan este tipo de jarabe para poder este provocarle hemesis ¿no? y dar con el lavado con el lavado gástrico pero como le digo particularmente en los hospitales donde he trabajado no hemos tenido no hemos tenido a disposición ¿no? para poder este para poder hacer tipo de procedimiento lo que hacemos generalmente en este caso el sondaje pues y el lavado gástrico ¿no? fue durante la exposición ¿cómo? ¿te vi mirando o qué? yo tenía una pregunta durante esta presente pandemia se han ofrecido muchas alternativas terapéuticas e inclusive algunos productos fraudulentos ¿no? fraudulentos me refiero como el dióxido de cloro etcétera y por ahí se mencionaba de que había ciertos casos de irritación gástrica o esofágica ¿ha podido ver alguno de estos eventos? sí bueno nosotros hemos tenido un par de pacientes con intoxicación ¿no? o bueno por efectos propios del dióxido de cloro que después nos manifestaban que habían consumido ¿no? porque al inicio los pacientes no te dicen todo lo que consumen ¿no? lo que más vimos con ellos fue este lesiones tipo de tipo elitematosa subterrativas ¿no? a nivel gástrico y algún uno de ellos hizo hemorragia hemorragia digestiva alta ¿no? y como bueno como básicamente el paciente pues viene por el problema respiratorio como le digo ¿no? hay bastante independientemente de la gente causante pues lo principal es establecer la hemodinamia ¿no? tratar de hacer una buena reoxicación del paciente tanto de forma respiratoria ventilatoria como hemodinámica ¿no? ok muchas gracias doctor en nombre del cuarto curso de manejo de intoxicaciones y envenenamiento la delegatura le presento este certificado de reconocimiento por su destacada participación como ponente del tema intoxicación por causticos y corrosivos muchísimas gracias doctor por la ponencia excelente ponencia que nos ha dado y hasta la próxima oportunidad ¿no? que se pueda presentar muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación bueno sí pues lamentablemente no se pudo exponer antes por motivo del trabajo bueno felizmente gracias a Dios está un poco calmando la cosa con los con los casos de COVID pero tengan bastante cuidado no hay que bajar la guardia es un consejo y y bueno esto de esto de la pandemia pues básicamente básicamente nos ha traído mayor el enfoque a a los casos con COVID ¿no? entonces todos los casos que no sean COVID pues como que han sido dejados de lado entonces para mí es muy importante lo que ustedes están haciendo de incentivar este este curso pues de manejo de intoxicaciones cual hay que también tenerlos siempre presentes porque ustedes pues que en este caso van a hacer su internado y su serún posteriormente el o van a trabajar también en en periferia pues de repente van a encontrar más de estos casos ¿no? más de estos casos que a veces es como había mencionado pues en los casos pediátricos y también ahora con esto también del COVID vamos a encontrar muchos pacientes que van a intentar suicidarse ¿no? se ha pegado bastante psicológicamente entonces hay que tenerlos siempre presentes ¿no? importante como le digo el manejo del ABCD siempre tenganlo presente eso eso va a salvar vidas ¿no? y este no incentiva el vómito no hay la que hacer lavado gástrico y este saber bastante en qué en qué momento puedes aplicarlos como le había mencionado los antibióticos los corticoides y y básico ¿no? es básico la el tratamiento endoscópico ¿no? gracias gracias por su invitación muchas gracias doctor gracias por los consejos gracias